Hola gente de YouTube, hoy les invito a ver mi video sobre algo un poco asqueroso, de lo cual debo advertirlos, si son sensibles a las imágenes fuertes, para que no lo miren. Si se animan y lo ven, cuando dejen de vomitar, dejen sus opiniones en la caja de comentarios. La tripofobia, a veces llamada fobia al patrón repetitivo, es el miedo y repulsión generados al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños y rectángulos muy pequeños. No está incluida en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y miles de personas afirman tener miedo de objetos con agujeros pequeños aglomerados, como los que se ven en panales, hormigueros y ciertos hongos. La investigación es limitada y Arnold Winkins y Geofkohl, que dicen ser los primeros en investigarla científicamente, creen que la repulsión no se basa en un miedo cultural aprendido. El término se acuñó en el 2005, como una combinación del griego tripo, puntazo, perforación o perforar agujeros, y fobia. En el 2010, una encuesta informal hecha por un grupo de servicios financieros para un programa de mercadotecnia citó la tripofobia, el temor de los agujeros o grupos de agujeros como el segundo mayor temor, detrás del miedo de los objetos de madera, conocida como xilofobia. Algunos de sus síntomas son cosquilleos, comezón o picazón en el cuerpo, ansiedad, incluso náuseas. Esta fobia puede estar relacionada con el miedo a los parásitos o las infecciones. Al igual que con otras fobias, la tripofobia tiene cura. Aunque no solo existe uno, sino varios tratamientos posibles. Entre los que encontramos la exposición gradual, terapia cognitivo-conductual y tratamientos especiales. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.